Estas fueron las palabras del nuevo fichaje de FC Barcelona, el regreso de esta leyenda al equipo. Además, Memphis Depay hace historia con la selección de Holanda. De esta manera ha superado la gran marca que tenía una leyenda de los Países Bajos. El reencuentro Cristiano Ronaldo sin Edín Zidane, esto es lo que se sabe hasta el momento. Y amigos, estas son las noticias más importantes del día donde repasaremos lo más relevante en el mundo del fútbol. Comparte este video, apóyame dejando tu manita arriba y amigos, comencemos con la información. Gran oportunidad para Manchester United. En caso de salir el director técnico Solskjaer van por ni más ni menos que Zinedine Zidane y aseguran desde el diario inglés The Sun que hay dos piezas que pueden convencerlo para llegar, Cristiano Ronaldo y Rafael Varane. A ambos ya los dirigió en el equipo de Real Madrid y parece están metiendo las manos para convencerlo y de esta manera que llegue a Manchester United. Así lo aseguran desde el diario inglés y las cosas podrían cambiar bastante. Vamos a ver qué es lo que pasa y así sería el recambio de Solskjaer en Manchester. Espero verlos pronto para disfrutar y para reconstruir el Barça que tanto queremos. Voy a pelear y estaré en mi mejor nivel para poder aportar grandes cosas al equipo. Estas fueron las palabras de Dani Alves. Ahora que ya se sabe que regresa a FC Barcelona, se convierte en el primer fichaje del equipo blaugrana totalmente oficial. Cabe recalcar que desde el mes de enero el futbolista ya podrá jugar con los blaugranas por lo que de esta manera se hace 100% oficial y muy pronto ya será su presentación con el equipo. Sorprendentes declaraciones del italiano Gianluigi Donnarumma. Y es que con su selección fue cuestionado sobre qué pensaba en su titularidad con Paris Saint-Germain. Y estas fueron las palabras que sorprendieron. No infiere con mi desempeño, pero personalmente me molesta porque no es fácil. Como dijiste, siempre fui titular y a veces me duele estar en el banquillo. Eso fue lo que dijo el italiano, quien cargó directamente contra Keylor Navas. Y bueno, de esta manera asegura que él quiere ser titular y ser el único arquero en el equipo. Ahora que se ha disputado otra jornada de las eliminatorias de Europa rumbo al Mundial de Qatar 2022, ya se saben algunas selecciones que ya están clasificadas al Mundial. Una de ellas es la selección de Bélgica. Además, ni más ni menos, la selección de Francia también ya tiene un boleto para la Copa del Mundo. La selección de Croacia también pudo hacer ya los suficientes méritos para clasificarse al igual que España y Alemania. De esta manera son las que ya se han clasificado hasta el momento y así tendremos eliminatorias muy interesantes. Memphis Depay continúa subiendo escalones con la selección de Holanda, posicionándose así como uno de los máximos goleadores en la historia de la selección, pues marcó uno de los tantos en el último encuentro con su selección y ha llegado a ni más ni menos que la cantidad de 36 goles, superando así a Ruth Vanistelrooy, quien llegó a marcar 35 en su momento y se convierte ya en el sexto máximo goleador de todos los tiempos de la naranja mecánica. De esta manera hace historia al futbolista que vive un muy buen momento en su carrera. Desde ESPN aseguran una mala noticia para FC Barcelona. Ni más ni menos, Manchester City no está dispuesto a dejar salir a su delantero inglés, Raheem Sterling. De hecho, desde hace algunas semanas ha estado sonando muy fuerte para ser una de las opciones de refuerzo en el equipo blaugrana. Pues así lo aseguran en esta cadena, Manchester City no estará dispuesto a negociar por el futbolista, por lo que de esta manera se cae este posible fichaje para Barcelona. Todavía no pierden las esperanzas, pero es sin duda muy complicada su incorporación. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, fichajes, resultados y muchas otras cosas en el fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, espero haya sido de tu agrado. Si así lo fue, apóyame compartiéndolo, también dejando tu reacción, tu manita arriba y te invito a que te suscribas en el canal si aún no lo has hecho. También activa las notificaciones y nos vemos amigos en un próximo video. Cuídense mucho, adiós. ¡Gracias!